El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 8 y 30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6499 de Super Astro Luna para hoy domingo 5 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Gol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo pasado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo pasado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, tenemos ganador y es el número 5, 2, 1, 0 del signo Aries, número ganador para esta noche es el número 5, 2, 1, 0, signo Aries, 52, 10, signo Aries, delegado de Gol Juegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y a todos ustedes los invitamos a verificar y consultar nuestros resultados en la página web.